Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. Vámonos con la pregunta del día de hoy. La pregunta es de Luna y me dice, A veces me siento muy lejos de Dios y por más que quiero acercarme a Él, como que no conecto. ¿Qué me recomiendas hacer? Mi querida Luna, excelente pregunta. Y para contestarte, te quiero leer uno de los versículos que más me gustan de la Biblia. Ok, fíjate, fíjate qué maravilla. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 6 al 13, lo pueden buscar en su Biblia si tienen por ahí una. Pero bueno, dice, Más tú, tú Luna, ¿ok? Más tú, Luna, cuando ores, ¿qué significa orar? Cuando ores, cuando le hables a Dios, entra en tu aposento. ¿Qué es tu aposento? En tu recámara, en tu cuarto. Y cerrada la puerta, cierra la puerta, Luna. Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará. ¿Ok? Y orando, checa esto, checa qué increíble. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tras. ¿No? O sea, este versículo es fuertísimo. Es fuertisísimo. Y con versículos como este, que es de mis favoritos, es que yo de repente no entiendo a las religiones que hacen cosas como repetir, ¿no? Repetir oraciones así como merolico, hacer rosarios o leer como oraciones que vienen en panfletitos o en cartitas de santos o en cosas así, ¿no? Porque en la misma Biblia dice, si tú quieres acercarte a Dios, ¿no? Y tú, Luna, me estás diciendo que te quieres acercar a Él, pero como que no conectas. ¿Ok? Tú, Luna, cuando vayas a hablar con Dios, genera un espacio seguro, ¿ok? En tu aposento. Genera intimidad. Cierra la puerta. Que nadie te vea, que nadie te escuche, que nadie te interrumpa. Y habla con tu padre que está en lo secreto. No leas nada. No repitas nada. No hagas rosarios. No, no sé, no sé. No hagas nada de eso. Simplemente habla con Él como hablarías con alguien de tu confianza, con alguien que quieres, con alguien que te quiere a ti. ¿Ok? Ese es el consejo. Muchas personas van buscando a Dios a la iglesia, o a la catedral de no sé dónde, o no sé, a la basílica, o al estudio de yoga, o a el bosque, o al santuario. Puedes conectar con Dios en donde sea, ¿ok? En donde sea. Pero, puntualmente, en estas instrucciones, si tú no estás acostumbrada a conectar con Dios generalmente, entonces sigue estas instrucciones, ¿ok? Vete a tu cuarto, cierra la puerta, y habla con Él. No repitas nada. No leas nada. No le metas palabrería. No es necesario que hables como merolico. Y para los que no sepan que es un merolico, es algo que habla y no se calla nunca. ¿No? Simplemente pasa tiempo en tu aposento, con la puerta cerrada, con la intención de conectar con Dios. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿Ok? Entonces, si alguien te ha dicho, no, pero lee esto, no, pero prende una vela, no, pero lee esta oración al santo de no sé dónde, para que te ayude con Dios, para que Dios te escuche. No. No, no, no. No va por ahí. No va por ahí. ¿Va? Hazlo tú con toda la autenticidad de tu corazón. Y ojo, puede que se sienta incómodo, ¿no? Porque dices, como que no conecto. Ok. Si llevas mucho tiempo sin conectar, sería un poco absurdo pensar que podemos conectar con alguien con quien hace mucho que no hablamos, ¿no? Y que vamos a tener una química inmediata. Entonces, piensa que con Dios va a ser algo similar. simplemente si te incomodas, igual quédate. Igual quédate. Vamos a romper el hielo. Si sientes que no conectas, no pasa nada. Solamente no claudiques. ¿No? Quédate. Tal vez empiezas diciendo, ¿sabes qué? Hoy, ahorita, 10 minutos, voy a entrar en mi aposento, voy a cerrar la puerta, voy a cerrar mis ojos, y voy a decir lo que siento. Punto. Voy a hablar 3 minutos, y me voy a quedar 7, simplemente en silencio, escuchando, sintiendo quizá la incomodidad del silencio, sintiendo quizá el, la sensación de no conexión, sintiendo quizá que esto no tiene sentido, pero me voy a quedar, y al día siguiente lo voy a volver a hacer, y no me importa que vuelva a sentir esa incomodidad, y no me importa que me vuelva a sentir que nadie me escuchó, no me importa, y al día siguiente me voy a quedar 15 minutos, y al día siguiente me voy a quedar 20 minutos, y al día siguiente, si tienes un poquito más de tiempo, me voy a quedar una hora, y no voy a llenar esa hora de palabrería, simplemente voy a platicar, y voy a escuchar, voy a platicar, y voy a escuchar, y si siento incómodo, voy a decir eso, me siento un poquito incómoda, pero quiero ser fiel a esto, y quiero conectar, y al día siguiente lo vuelves a intentar, este silencio no me gusta, pero quiero quedarme, quiero perseverar, quiero conocerte, y vuélvete a quedar, ok, entonces, haz esto con perseverancia, y yo te puedo asegurar, que vas a empezar a conectar, pero cuida mucho, de que tu conexión con Dios, no sea, no trates de generarla, en público, no trates de que sea, en la iglesia, o en la congregación, con todo mundo enfrente, no quieras que sea, mientras que oras en grupo, no quieras que sea, mientras que repites una oración, preescrita por alguien más, sigue las instrucciones, estas instrucciones, yo no me las inventé, ok, están en la Biblia, yo creo que la Biblia, es un libro muy importante, un libro escrito, por inspiración divina, y creo que dice mucha verdad, lo que a mí me causa mucha confusión, es cuando hay personas, que como que no entienden, algo tan claro, no, hay mucha gente, que trata de conectar, con Dios en público, cantando bien fuerte, orando bien fuerte, yendo a misa a diario, y digo yo, pues que no está claro este versículo, más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrando la puerta, o sea, ¿qué específico es? Cierra la puerta, que nadie te vea, ok, y no repitas vanas cosas, no llenes de palabrería, los espacios, no pretendas ser alguien, que no eres, acércate con un corazón, honesto, vulnerable, no te sinceres, di lo que está en tu corazón, listo, es todo, ahora, métele constancia, métele constancia, cultiva esa relación, poco a poco, poco a poco, poco a poco, verás que tu vida cambia, quiero aquí aclarar una cosa, yo creo en Dios, cañón, no, yo creo en Dios, pero no lo veo como este señor, castigador del cielo, yo veo a Dios como la fuerza, creadora, que me creo a mí, que te creo a ti, y que creo este entero universo, entonces no queremos controlar a ese Dios, esa fuerza creadora de todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que podemos sentir, todo el cosmos entero, no queremos controlar a ese Dios, en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, maravillate, de todo lo que existe en este planeta, en este universo, y con esa reverencia, siéntete sumamente afortunado, afortunada, de que para conectar con esa fuerza, creadora de todo lo que existe, tienes que entrar en tu recámara, y cerrar la puerta, ¡pum! ¡Qué maravilla! Ahora, si tú te has sentido un poco, un poco bloqueada al respecto, y tienes muchas más preguntas, y te gusta mi manera de enseñar, probablemente te serviría muchísimo, entrar a mi grupo de estudio mensual, relevante espiritual, porque justamente mi grupo de estudio mensual, se trata de que tú puedas despertar, una auténtica espiritualidad, no basada en lo que te dijeron, o en lo que te enseñaron, o en lo que alguna religión te explica, que tiene que ser, en relevante espiritual, hablamos de temas relevantes, desde una perspectiva espiritual, hablamos de cómo sanar heridas del pasado, heridas de tu amor propio, de tu autoestima, de tu infancia, te explico cuáles son las leyes universales, que intervienen en el proceso, de manifestar todo lo que quieras, te muestro, cómo puedes empezar a co-crear con Dios, tu vida, es decir, empezar a manifestar todo lo que tu corazón anhele, y bueno, todo esto lo vamos trabajando semana, tras semana, tras semana, tras semana, relevante espiritual, es un grupo de estudio mensual, tú puedes unirte, y salirte cuando tú quieras, entonces, si te interesa esto, si te interesa conectar con Dios, y te interesa seguir aprendiendo, de mi mano, la forma en la que yo lo he hecho, la forma en la que yo lo enseño, la forma en la que yo he trabajado, mi propia espiritualidad, a lo largo de los últimos 20 años, pues, te invito a que te unas, que lo intentes, a que lo pruebes, ok, en las notas del episodio, está la liga de relevante espiritual, simplemente es esteriturralde.com, diagonal, relevante espiritual, todo junto, ahí está toda la información, y te puedes unir solamente por 18 dólares, pero bueno, Luna, gracias por tu pregunta, espero que te haya servido mi respuesta, y que te des la oportunidad de conectar, yo soy Estéritu Ralde, y esto fue un episodio más de Q&A, en Reinvéntate Podcast. Gracias por ver el video.